Me centro en la verdad y la paz. Esté donde esté, me acompaña el único espíritu, Dios, que es el bien infinito, la sabiduría infinita, la armonía infinita y el amor. No puede ser de otra manera, no hay dualidad, no hay ningún problema que no tenga solución, no hay pregunta sin respuesta. Ahora elijo ir más allá del problema y buscar según la correcta acción divina. La solución de cada discordia que me pueda parecer que surge en la atmósfera verdaderamente armoniosa de mi mundo. Me dispongo a aprender y crecer a partir de esta discordia y esta confusión aparentes. Me libero de toda culpa y me vuelvo hacia mi interior para buscar la verdad en tranquilidad y serenidad. Afirmo para mí y para todas las personas que forman parte de mi vida, paz, seguridad, armonía. Un profundo amor por nosotros mismos y la buena disposición para amar a los demás y resolver todo disturbio. Me centro en la verdad y vivo con alegría.